Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos hemos emocionado al llegar aquí a la plaza de la Puerta del Sol Me uno para luchar, para ayudar a los más jóvenes a conseguir cambiar un poquitín las cosas que no son correctas en la política y en la economía principalmente para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan mejores condiciones de las que existen hoy De México, apoyar una noción y un sentimiento de unión y de solidaridad de un pueblo Es muy emocionante Me gusta estar aquí, siento que estoy haciendo un bien Yo vivo en Valencia pero soy de Latinoamérica, soy ecuatoriano Pues mira, es una cosa increíble haber vivido un movimiento revolucionario y más que revolucionario, cultural O sea que es algo que te une a ti porque hay cosas que tienes idea de que puede haber algún momento paz y justicia social Hemos venido por la marcha del Este, lamentablemente no lo hemos podido hacer desde Canarias andando Solamente hay una palabra, es emoción Me siento identificado con la rebeldía frente a la injusticia Hemos cambiado todos, ha cambiado el mundo y hemos cambiado nosotros y esta es una prueba de ello De entrada que se unan al movimiento desde el corazón Y si es posible también desde la razón Y si es posible desde la movilización De Málaga Está muy activo en todos los barrios Un poco más tranquilo ahora lo que es en la plaza Pero en los barrios se está desplegando muy bien Esta peineta está inspirada en las Iberas Que fueron las primeras mujeres que llevaron peinetas Una emoción, pues yo creo que es la esperanza de esta nueva era De este nuevo momento Pues que hay que despertar y hay que humanizar el mundo Ese sería mi mensaje 11 años Que está bien, que hagan esto Para que esté en contra el sistema y eso Porque no va bien Por todos los políticos que no lo están haciendo nada bien Se supone que tienen que hacernos caso a nosotros Pero no Yo vengo de Senegal Yo soy aquí simplemente para marcar una pequeña solidaridad Porque hoy el mundo es de nuevo global Y hay un problema que causa la España Todos los Senegales Porque hay muchos Senegales que vivan aquí en España Esa es la solidaridad mundial Estamos en una planeta donde todo se trata de todo el mundo Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo